El plátano insertado dentro del café en aproximadamente una hectárea es uno de los cultivos que fomenta. A su vez lo emplea como regulador de sombra en el café, de donde obtiene volúmenes considerables de la fruta. Aquí tengo el plátano, este es un área que está sembrado el café. En esta área, hace dos años cuando cogí esta tierra, sembré el café, sembré el café y terminado de sembrar el café, me centena siempre el plátano, que tengo mil cepas de plátano sembradas ahora, para el cultivo de aquí de la comunidad y la población de Jacobo Banderas de Jacobio. La malanga, cultivo que emplea un año para su producción, también la siembra en áreas aledañas a la VPC del Mamey. Las condiciones climatológicas facilitan el desarrollo de la misma. Me enfraqueé en cultivo con la malanga, porque a pesar de que ya es un cultivo que tiene mucha demanda y se ha dejado de cultivar en el país entero, por motivos de que la semilla ha escaseado mucho, yo me he enfrascado en la siembra de este cultivo, porque ya que estamos presentando muchos problemas de los insumos, es un producto que no lleva prácticamente insumos, que lo único que lleva es trabajo, pero insumos, lo que es insumos químicos y productos químicos, eso no lleva ninguno, ni fertilizantes, ni nada. Utilizar cada terreno con el aprovechamiento óptimo de la tierra y las condiciones medioambientales debe ser inspiración para otros campesinos que en el Guamuaya pueden aprovechar terrenos y fomentar la siembra de cultivos varios. Guillermo Martínez López, Notisur.